Alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. En esta mañana pues estoy sumamente contento de poder glorificar al Señor por estos niños. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Caleb y he venido a adorar y a glorificar a nuestro Dios y quiera que por favor se levanten. Bueno, ya están levantados. Que me acompañen a adorar a Dios. Señor, también, hermanos, yo me llamo Edras y también vengo a lavar y a glorificar a nuestro Dios. Aquí nos acompañan mi hermano Vito y nuestro hermano Daniel. Y siéntanse libres y adorar a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Que me ama, me ama, me ama, me ama. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Tenemos un amigo que nos ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Que nos amas, que nos amas, que nos amas con nuestro amor, que nos amas, que nos amas, que nos amas, tu nombre es Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.